Nos encontramos en el municipio de Huacara en esta oportunidad en el Teatro Municipal de Huacara donde con alianzas con el despacho de la primera combatiente del municipio Corina de Castañeda y por supuesto del alcalde Joan Castañeda, pues la Secretaría de Cultura del Estado a través del despacho de la primera combatiente Nancy de Lacaba y por instrucciones de nuestro gobernador Rafael Lacaba seguimos de explicado con el programa Vacaciones Carabobo Te Quiero, Vacaciones Felices donde nuestros niños carabobeños pues están disfrutando de las diversas actividades que se realizan en las diferentes casas de la cultura y teatros de nuestro estado en esta oportunidad niños no solamente del municipio de Huacara sino también de San Joaquín se hacen presentes en este hermoso teatro para disfrutar de la obra de teatro La Colmenita Bolivariana con El Árbol Que Anda La Colmenita Bolivariana con El Árbol Que Anda